Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno familia, por fin tenemos el primer teaser oficial de la próxima temporada Es un teaser, así que no es un trailer Evidentemente los teasers son cositas muy chiquitas, muy cortitas Pero bueno, es el primer, ok? Es como que el abre boca, la temporada arranca la próxima semana No falta demasiado, por lo cual ya durante los próximos días Muy seguramente, estén muy pendientes al canal Voy a estar bombardeando con un montonazo de información El día que vamos a tener directo en la plataforma morada Va a ser en la tarde-noche, así que los espero por allá Primero voy a estar jugando Once Human Y luego voy a estar jugando también al Cotsito Ya deben estar viéndose algunos segundos Lo que es entonces, un pequeño teaser En donde nos colocan los desarrolladores ¿Qué es eso? La temporada número 9 está próxima ¿Qué se puede ver? Un personaje, pero qué cara, parece un alien Parece que obtuviese como que un traje más o menos especial La cara típica de un alien, así de todo calvo Con ojos grandísimos Y poco más, no se sabe Recuerda que para la próxima temporada estamos esperando Primero que nada, una colaboración Una colaboración que esperamos que sea grande No solamente dando recompensas Que ya tengo las primeras recompensas por ahí En una imagen se las voy a mostrar Sino también esperamos que sea algo Que nos lleve a interactuar De alguna u otra manera Sea de Mario Royale o Multijugador O donde sea O eventos de temporada Y cositas que nos hagan divertirnos Durante toda la Season 9 Por un lado Y por otro lado También se esperan Cositas relacionadas al modo zombie ¿Por qué? Porque incluso en el trailer oficial En que eso se lo habían perdido Se lo colocó de nuevo Muy rapidito Al final Los últimos segundos de ese trailer Vemos a Lechuga Fría Vemos a la Urba Y de fondo vemos entonces Lo que es la nueva colaboración Al final Ellos se voltean Y se escuchan unos zombies corrientes Sabemos que vamos a tener Un nuevo apartado zombie Por así decirlo A nivel de Multijugador En donde tendremos partidas de Punto Caliente Y mientras defendemos la zona Los zombies nos van a estar atacando Y fastidiando Pero se espera que más allá de MJ Tengamos algo relacionado a Mario Royale Por estos cristales de Ether Que también se encuentran en VR Y no se sabe Si va a ser algún tipo de interacción Simplemente en partidas de Mario Royale Como tuvimos en la colaboración De Ghost in the Shell Que tuvimos muchas cosas nuevas Alrededor del VR O si será algo relacionado Al asedio de los no muertos Que es el primer modo zombie Que tuvimos Bueno no, no el primero El primero fue el clásico Pero fue el modo zombie Con los camuflajes Torretas Que realmente gustó bastante O si será algo Del modo zombie clásico En ese sentido Yo sí ya lo iría descartando También le voy a estar dejando En pantalla Lo que es la primera imagen Cortesía de League of Fury Donde podemos ver Algunas de las primeras recompensas Que podemos esperar Sí Es simplemente una imagen Que pusieron en Instagram Está clarísimo Que esto no va a ser Todas las recompensas Están empezando A hypear la comunidad Están como que Iniciando Con los post oficial Por todos lados Y este vendría siendo El número uno Ya veremos más adelante Cuáles van a ser Más o menos Las recompensas De pase de batalla Muchas personas esperan Que así como tuvimos A Motoko En Ghost in the Shell Tengamos Alguna personaje En el pase de batalla Y la colaboración De Ghost in the Shell También fue tan grande Esa colaboración Que hasta nos dieron Un personaje gratuito De la colaboración A través del evento Aparte unas calling cards Y muchas cositas interesantes No sabemos si va a ser así Deben estar viendo En pantalla también Algunas de las imágenes Del video anterior En donde vemos Una persona que se parece A Rey de Evangelion Y tenemos a otros personajes Sujetando incluso Armas con skin nuevas Que bien puede ser Del pase de batalla O tal vez De ruletitas El evento de temporada No se sabe Pero por lo menos Ya a partir de hoy Lunes con este video Arrancamos con el hype Incluso Este miércoles Va a haber Un directo Desde China Que ya lo tienen programado Está clarísimo Que no se preocupen No tienen que levantarse A las 5 de la mañana Que es cuando va a ser Para nuestras horas Yo me voy a levantar temprano Y les montaré un video resumen Pero en ese directo Ya se espera Que hablen de la colaboración Muestren personajes Hablen un poquito Sobre la recompensa Nos revelen entonces Que es lo que tienen preparado Para el apartado zombie También se está esperando De que tal vez Tengamos algo de información Este miércoles En ese directo Del aniversario Será que por fin Nos muestran El trailer oficial Con las imágenes Del nuevo mapa De oro royal Que ya saben Que yo lo vi en la cut de ex Y empezarás a hypearnos En ese sentido Que más que todo Lo que vayamos a tener Colaboración Y las cositas Para la silla número 9 Y el aniversario Es lo que realmente Estamos esperando Y listo familia Esto vendría siendo todo No me voy a exceder más No voy a hacer un video Demasiado largo De igual manera Seré muy al tanto Porque muy probablemente Se empiecen a Más o menos filtrar Las cosas A partir del día de hoy Así que estén muy atentos Al canal Activen la campanita De notificaciones Suscribanse si no lo han hecho Y nos vemos en la plataforma Morada Para el directo De esta tarde noche Los quiero mucho Feliz inicio de semana Chao